¿Cómo recibo al novio de Carla? ¿Qué haces, cornudito? ¿Cómo te vas? ¡Ey, cuerno! ¿Estás acá? ¡Guampudo! Te hicieron una triada. ¿Cómo andás, maestro? No, Nico. Es que sería con tres dedos. Tricota. ¿Cómo andás, Gastón? Bienvenido. ¿Cómo andas, maestro? ¿Cómo estás? Hola, mi amor. ¿Cómo querés que esté? ¿Trozado? Pará, pará. Destrozado porque... Pregunto de corazón. Perdón, producción, ¿no le escucho todo o no escucho nada? No sé. Ah, casi todo. Ah, ¿son morgosos? No, te encanta. Pusiste más fuerte vos, Fabi. Aislémoslo. Porque como que le ponés un parámetro. Escuché cómo te metieron los cuernos mientras vos... Claro. Vení, permiérmelo, hermano. No, no, no. 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 No, estoy destrozado, no. Es que es novia, no querés saber nada. No, no. ¿Para vos te engañó? Obvio que me engañó. Pará. Por favor, chicos. Por favor. No, no te engañé, mi amor. A ver, pará, pará. Ay, Dios. Fue un capricho de mi amiga. Paren, paren. Ay, ella me botea. Fue un capricho de mi amiga. ¿Vos sabés que ella había estado en una relación así con su mejor amiga y con el ex novio de su mejor amiga? Me entré, me entré todo y me falló a mí. No, loco, lo hizo por una amiga. Yo le entregué todo mi amor, o sea. Ustedes eran hace un año, tengo entendido, ¿no? Sí, hace un año. Ahora pregunto, ¿ella te contó todo esto? ¿Se cuentan estas cosas en una pareja? ¿Yo alguna vez hice un trío? ¿Vas re loco a esta charla o no? Yo creí que esto se hablaba. Ella, nos prometimos ser sinceros. Sí, ya sé, pero salió de un momento a otro, o sea, no le pude decir qué. Ay, no le pudiste contar algo re importante. Ahora, cuando ella te cuenta que se peleó con su mejor amiga, ¿qué verso te metió? ¿En qué te dijo? No, ella viene y me dice, no, Romy está mal. O sea, esas cosas me cuenta, pero algo tan importante como acostarte con otro hombre. Hagamos una cosa. Es que no lo tomé, mujer. ¿Y si toda la historia que te contaron es una mentira? ¿Eh? Una mentira perfecta. Tengo una idea. A ver. ¿Tenés un corte chiquitito preparado? Hagamos una cosa. ¿Ajusto ahora, no? Dicen que no para hablar el pecado. Está medio quebrado. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué rescata la producción. Quizá está contando que se compró una lancha. Claro. No lo sé. Quizá un tipo dice, quiero ir a contar algo. Ay, cambié el auto hace poquito. Perdón. De verdad que la sala de confesión está para cualquier cosa. ¿Cómo? Claro. Che, ¿cuánto aumentó la carne? No lo sé. Está mal por eso y no le interesa lo que está pasando acá. De verdad. Hola, hoy estamos, hoy estamos, ¿tenés un corte chiquitito? Hagamos un corte chiquito. Les propongo esto. Háganme caso. Porque me parece que el nivel de perversión que hay acá, en todo su vida, acá es importante. Hagamos un corte y cuando volvamos. ¿Qué, Nico? Prepárate. Y hay que darle un proceso. Hemos contactado dos psicólogos para que estén en el control ahora. Ay, mirá. Analizando. De verdad que lo felicito, ¿eh? Es impresionante cómo ha ido evolucionando todo esto que venimos trabajando. Sí. Pero si la producción se equivoca. Nunca había visto tan enojada esta producción como ahora. Y ahora entiendo el griterío que hay. Y sí. Vimos recién la sala de confesiones. Divino, una persona más que se mete en este lugar. Ajá. Y vaya a saber dónde está. Nunca me dijeron. ¿Qué le dije yo? ¿Qué dije hace un ratito? ¿Qué dijiste, Nico? ¿Qué dijiste, Nico? ¿Qué? No sé, Nico. ¿Qué dije sobre la sala de confesiones hace un ratito? Que... Que si alguien se quería pasar por listo, ¿qué pasaba? La producción, ¿qué? No. ¿Qué iba a pasar? Miren, por primera vez, de verdad que no, no, no es que no confiaba en tu palabra. Ahora, me costaba creer esta situación porque digo, no puede estar pasando. Ajá. Vení, Fabi, por favor, un segundo. Adi, Anchi. ¿Qué pasó, Nico? Uy, qué caripele. No esperábamos esto, obviamente, con semejante lugar. No, pero bueno, es una de las cosas que puede pasar. Qué caripele, digo. ¿Y cómo te sentís, digo, como productora? Digo, menos mal que saltó a la ficha, porque un día vamos a entrar como camiones, ¿eh? Yo me siento orgullosa de mi trabajo y el de Meli. Ah, bueno. Ok, perfecto. Porque nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Se dieron cuenta. ¿Qué pasó? Ahora, en el momento en que te das cuenta, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Se apagan la luz, se cierra una puerta? No, lo dejamos que hable. ¿Se lo saca a patadas? ¿O lo dejan ahí hasta que se canse de hablar? Lo dejamos que hable. Formamos parte de su juego. Ah. ¿Le hacen preguntas mientras él está hablando o no? No, no, la idea es que él diga lo que quiere decir. O sea, libertad absoluta. Sí, por supuesto. Pero lo que hizo no había pasado hasta ahora. No, no había pasado nunca. Bien. Ay. ¿Pero qué pasó, por favor? O quizá pasó de otra manera, qué sé yo, no sé. No tan explícito como hoy. ¿Dónde está ahora? Está viniendo para acá. Bien. Cuando... ¿Él sabe ya lo que pasó, que nos dimos cuenta? ¿Pero qué pasó? Ay, pero qué. Vení, Federico. Vení, maestro. ¿Qué pasó, che? Sí, sí, vení, vení. Uy,cate ya. Entra, Fede. Uy,cate ya, Federico. ¿Para acá? Sí, sí, ahí, por favor. Se lo ve más como suelto. Un poquito más acá. Ahí estamos viendo. ¿No? ¿Cómo te fue? Me siento más tranquilo. ¿Te sentí más tranquilo? Ay, sí. Está muy bien allá, como que... Está bueno. Sí, liberás. Me dijeron que habías transpirado mucho. Te vimos acá en imágenes. Estaba transpirando. Sí, me podía amar. Me dijeron que te emocionaste mucho. Sí. Sí. ¿Y el verso que metiste, dónde quedó? Es que no es ningún verso. ¿Por qué fuiste...? Pará, se lo pregunto a la producción. Fabi, vení, por favor, un segundo. ¿Ah? Que lo diga la producción, no yo. No lo voy a decir yo. Claro, a ver. ¿Qué fue lo que hizo? Contalo. Nos mintió a todos. ¿Mintió? Sí. ¿Cómo que... ¿Lo esperabas? Por supuesto que sí. ¿Qué fue...? ¿Qué llegó a decir? No sé, a ver... Se quiso hacer la víctima. Empezó a hablar de su familia. Ay, Dios. De su abuela que había fallecido. La víctima. O sea, empezó a mezclar otra historia. Nada que vio. Mezclar otra cosa. ¿Esta chica que está... ¿Qué dice esta chica? ¡Ah! No se metan con Fabi. ¡Para! 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 O sea, es una persona que usó la sala de confesiones para querer manipularnos. Nos quiso manipular y no pudo. ¿Estás diciendo cualquiera? Yo no dije nada de mi abuelo ni de nadie. No sé qué es lo que dice la abuela. ¿De qué abuela? Se hizo la víctima como que estaba mal. Se hizo la víctima, sí. Es un mentiroso. Sos un mentiroso. O sea, fuiste a mentira a un lugar que supuestamente te damos... Bueno, quizás se quiere desahogar con eso. Hace mucho tiempo encima. Quizás no es una mentira, pero no hablaste nada que ver con esto que estaba pasando ahora. Sí, hablé de algo de lo que tenía que pasar. ¿Habló o no habló? Además, le echó toda la culpa a la suegra. ¡Ah! Mirá, en parte sí, en parte sí. Le echó toda la culpa a la suegra. Mirá, ahí lo está admitiendo. Te voy a decir algo porque de verdad, como producción, te dimos un crédito. Un solo crédito. ¿Sí? Le dimos la oportunidad. La perdió. Te agradezco, pero lo perdiste, hermano. No, no. Gracias, Fabi. Brillante. Un cínico, como siempre, Fabi. De verdad que por algo es un lugar tan preparado, tan efectivo. Esto no es nada, de verdad que no es nada. Pero uno puede abrir el paraguas que esto puede llegar a pasar. ¿Y cuando pasa? Sí. ¿Qué pasa? Permítannos también detectar que me parece importante que las térmicas salten. Porque un día les voy a decir, vamos a entrar. Alguien nos va a hacer entrar. Sí. Y estemos preparados para que en algún programa en la vida de este show, nos mientan. ¡No, no! A mí y a nuestros especialistas. Es toda la producción que se cree, ya saben. Mili. Sí, jefe superior. Gracias a todos. Gracias.